Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te informe cada vez que subamos nuevo video. De igual manera si te gusta regálame tu buen like y compártelo para que lleguemos cada vez a más personas. ¿Recuerdas lo que había visto anteriormente? Aquel capítulo que tenía como nombre. La carne del señor barriga. Bueno, tras ese episodio pasaron uno más. Uno que se llamaba la pelea. Chavo contra Kiko. Y así fueron algunos capítulos. Hasta que apareció algo más. Apareció la misma imagen de Ñoño de fondo mientras se comía al señor barriga. Eso claramente sin saberlo. Aparecen unas letras que forman. Las siguientes palabras. Capítulo prohibido. La carne de Ñoño. Apenas comenzando aparece la misma escena anterior. Aquella en la que se hizo aquella fiesta en la vecindad. Todo sin la presencia del señor barriga. Arrancando la escena Ñoño se termina todo el plato de comida. Y dice. Gracias por haberme invitado. Ahora tengo que irme. Por cierto. Saben a dónde fue mi papá cuando vino a cobrar la renta. Supe que estaba molesto y pensó en correrlos a todos. Pero al parecer lo arreglaron todo. Llegó a casa con dinero pero después. Cuando volvió a salir es cuando ya no supe de él. Entonces don Ramón lo interrumpe y le dice. Mira Ñoño. Es probable que tu papá ande por ahí haciendo negocios. Después de que le pagamos la renta. Nos dijo que tenía en mente un nuevo negocio. Pero la verdad es que no nos dijo mucho. Quizá esté planeando eso y por lo mismo no ha regresado. Doña Florinda entonces menciona. Así es Ñoño. No te preocupes. Tu papá está bien. Ahora anda. Vete a casa. Porque si tu papá llega se enojará de que no estés ahí. Ñoño se alegra un poco y se va de la vecindad. Clotilde, Florinda y Ramón comenzaron a soltar pequeñas risas. Mientras Ramón decía. Pobre gordo. Si supiera que se comió a su propio padre. Y Florinda dijo. ¿Saben qué? Deberíamos desaparecer a ese gordo también. Tarde o temprano se dará cuenta. Clotilde entonces dice. Aún no es hora Florinda. Verá que cuando él se entere lo primero que hará será venir a reclamarnos. Entonces ahí sí actuaremos. ¿Usted cree Clotilde? Pregunta Don Ramón. Pero por supuesto. Así actúan todas las personas. Responde ella. La escena se corta y muestran un nuevo día. Está el chavo en medio del patio. Pateaba una pelota. En eso aparece Ñoño. Esta vez estaba mucho más preocupado. Oye. Oye chavo. ¿De casualidad sabes algo de mi papá? No, nada de nada Ñoño. ¿No ha regresado? No, y estoy muy preocupado. Quizá le pasó algo. Y yo no me he enterado ni puedo ayudarle. Tranquilo Ñoño. Verás que podremos encontrarlo. Los dos personajes salen de la vecindad. En su ventana estaba Don Ramón quien escuchó todo. Ay ese Ñoño, cree que su padre volverá. Creo que debemos ir planeando algo para cuando él se entere. ¿No creen? Detrás de él se encontraba Doña Florinda y Clotilde. Quienes estaban en casa de Don Ramón escuchando todo. Ahora la escena se muestra cómo estaba Ñoño con el señor Calvillo. Aquel hombre quien iba a desalojar a los integrantes de la vecindad. Él explica lo único que vio, más no sabía qué pasó después de que se fueron de la vecindad aquel día. Ñoño ya sin otra opción decide ir a la escuela. Pensaba que quizá el profesor Jirafales sabría algo. Toca la puerta y entra. Profesor, buenas. Buenas tardes. Disculpe, quería saber si de casualidad. Usted sabía algo de mi papá. Sabe, está desaparecido desde hace días. No sé nada de él. Estoy preocupado. El profesor lo mira serio y le dice. Mira Ñoño. Si te digo la verdad. Vas a morir. Es mejor que te vayas de la ciudad. O que ya nunca te acerques a la vecindad. ¿De qué está hablando profesor? Te lo digo por tu propia seguridad mi Ñoño. Eso no me importa, dígame qué le pasó a mi papá. Bueno pues. Don Ramón. Doña Clotilde. Y Doña Florinda. Ellos tres mataron a tu papá. Eso fue la cena de aquella noche en la vecindad. Eso fue lo que tú cenaste aquella noche. Pero hay algo que debes saber. Antes de que dijera una palabra Ñoño sale corriendo del salón de clases. Se dirige a la vecindad. Una vez ahí estaba Don Ramón. Clotilde y Florinda a mitad del patio. Ustedes. Ustedes fueron. Ustedes mataron a mi papá. Las risas de Don Ramón, Clotilde y Florinda se escucharon por todo el lugar. Pero claro que fuimos nosotros Ñoño. ¿Quién más? Ahora. No debiste venir aquí. ¿Acaso no te lo dijo el profesor? Era mejor que nunca regresaras a este lugar. Pero faltó algo. Ñoño voltea y estaba el profesor jirafales tras él. Ñoño, lo que no te dije. Fue. Que yo los ayudé. Tras decir eso el profesor saca aquel cuchillo de carnicero y de un tajo le hace una herida a Ñoño. Ñoño cae al suelo. Su sangre goteaba en todos lados. Como podía trataba de levantarse pero era recibido a patadas. Ñoño no podía hablar. Y en eso la bruja se le acerca. Adivina qué. Hemos planeado venderte. Venderemos tu carne en pedacitos. Así como tu padre. Serás el ingrediente para muchas comidas de la gente que nos compre. Ahora te reunirás con tu estúpido padre. El cuchillo es alzado y el profesor mata a Ñoño. Cortándole la cabeza. Al día siguiente. En plena vecindad. Hay venta de carne. El negocio era atendido por don Ramón. Doña Florinda. Y Clotilde cobraba. Mientras que el profesor estaba en la escuela. Con los niños. Mientras el chavo se preguntaba. ¿Dónde estás Ñoño? Kiko se preguntaba lo mismo. Y ambos le preguntan al profesor. Si sabe algo de Ñoño. Él les dice. No lo sé. Pero créanme que Ñoño estará muy cerca de ustedes. Tras eso pasan la última escena. Con el puesto de carne. Ya casi terminada. Ellos tristes. Al final el profesor tenía razón. Ñoño si estaba cerca de ellos. El profesor tenía razón. El profesor tenía razón.